El 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue asesinado por el franquismo. Murió el poeta del romancero gitano. Murió el dramaturgo de Bodas de Sangre. Tenía 38 años y España perdió a su escritor más celebrado del siglo XX. En Fuente Vaqueros, Granada, Federico García Lorca nació a Andaluz, el 5 de junio de 1888. La familia se mudó en 1909 a Granada. Lorca dividía su tiempo entre la música y la literatura. En 1914 ingresó a la Universidad de Granada. Escribe en 1918 el libro de viaje, impresiones y paisajes. Su estancia en la residencia de estudiantes de Madrid, de 1919 a 1926, fue definitiva para su formación. Lorca entabló amistad con Salvador Dalí y Luis Buñuel. No ocultaba su deseo por el pintor. Con 23 años, García Lorca publicó Poemas del Cantejondo. Comenzaba así su corta pero celebrada carrera, cuya alegría por la vida y su ansia de libertades harían sentir más trágica su muerte. Mientras Luis Buñuel y Salvador Dalí preparan el filme surrealista El perro andaluz, Lorca publica en 1928 Romancero Gitano. Dalí rompe con Lorca acusándolo de costumbrista. Federico arriba en 1929 a Nueva York. Lo sacude su cosmopolitismo. Escribe el innovador libro Poeta en Nueva York, sobre lo que llama la ciudad de la geometría, el alambre y la muerte. Regresa a Madrid en 1930 a codirigir la compañía La Barraca. En 1933 viaja a Argentina y dirige Bodas de Sangre. Es el año de obras como Mariana Pineda o Diván del Tamarit. De vuelta a España, Lorca termina Yerma. La casa de Bernarda Alba y el poemario Llanto por Ignacio Sánchez Mejías sufre el hostigamiento de la prensa fascista. El 20 de julio de 1938 Granada cae en poder de los franquistas. El 16 de agosto lo arresta la Guardia Civil y dos días después es fusilado, enterrado en un lugar desconocido. España aún le debe una tumba a Federico García Lorca. La Guardia Civil y dos días después es una tumba a Federico García Lorca.